Los gringos han amenazado el país. Ahora resulta que Doña Violencia pide más sanciones para Venezuela. Yo les digo, ni sanciones, ni violencia no podrán con nosotros, no podrán con un país, no podrán con Venezuela toda, dispuesta a trabajar, a crear, a avanzar, a luchar. Aquí lo que se va a imponer en este país, 2024, ustedes saben qué es, la paz, la paz, la paz, la constitución, la recuperación económica, el crecimiento, la recuperación social. Nada ni nadie nos debe sacar de ahí. Nada ni nadie nos debe sacar de las tareas fundamentales.